¿Alguna vez te has encontrado sentado solo, rodeado por la quietud de tu entorno, con solo el suave susurro del viento y el eco de tus pensamientos como compañía? La soledad es más que estar solo. Es un estado de ser, una experiencia en la que uno puede estar a solas con sus pensamientos, desconectado del caos del mundo exterior, un santuario para la autorreflexión y la introspección. Sin embargo, para muchos, la soledad es un concepto que puede resultar intrigante e intimidante. En nuestra sociedad, la soledad a menudo se pinta con un pincel negativo, vista como un signo de rechazo social y un estado no deseado que debe evitarse a toda costa. La constante charla de la era digital alimenta este miedo. Siempre estamos conectados, siempre en contacto, siempre enchufados a una red de amigos digitales, influencias y temas de tendencia. La idea de desconectarse, de estar solo con nuestros pensamientos, parece extraña, incluso aterradora. Este miedo a estar solo, este temor a la soledad, es lo que llamamos monofobia y es más común de lo que podrías pensar. Pero, ¿y si estamos viendo esto de manera equivocada? ¿Y si la soledad no es algo a temer, sino algo a abrazar? ¿Qué pasaría si estar solo pudiera ser una fuente de fortaleza, un catalizador para el crecimiento personal, un manantial de creatividad y un camino hacia la paz interior? Ese es el viaje en el que estamos a punto de embarcarnos juntos. Este breve audiolibro explorará las mentes de algunos de los pensadores más grandes que la humanidad haya conocido. Filósofos y psicólogos que vieron la soledad no como una condición a curar, sino como un estado a celebrar. Exploraremos los pasillos de sus pensamientos, descifraremos el enigma de su sabiduría e intentaremos entender sus perspectivas sobre la soledad. Desde el ascenso de Friedrich Nietzsche hacia el camino de la grandeza hasta la tranquila existencia de Henry David Thoreau en Walden Pond, desde el abrazo de Soren Kierkegaard a la individualidad hasta la confrontación de Rollo May con la soledad existencial, desde la búsqueda de Carl Jung de la individuación hasta las ideas de Jordan Peterson sobre el crecimiento personal y la resiliencia en la soledad, cada uno de estos pensadores ofrece una perspectiva única a través de la cual podemos ver y entender el arte de estar solo. Gracias. Al embarcarnos en esta exploración de la soledad, primero volvamos a los pensamientos de uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. Nacido en 1844, Nietzsche fue un filósofo alemán que dejó una huella imborrable en la filosofía occidental con sus ideas radicales sobre la moralidad, la verdad y, lo más importante para nuestra discusión de hoy, la soledad. Su filosofía era compleja, llena de paradojas y afirmaciones provocadoras que desafiaban el pensamiento convencional. En el corazón de su filosofía había una crítica de los valores tradicionales y una celebración de la individualidad, la vitalidad y la autoafirmación creativa. Para Nietzsche, la autoafirmación individual era el objetivo último y creía que la soledad era un elemento clave en este viaje. Un aspecto significativo de la filosofía de Nietzsche, que habla directamente sobre nuestro tema, es su concepto del camino hacia la grandeza. Nietzsche creía que para alcanzar la grandeza, un individuo debe tener el coraje de estar solo, de apartarse de la multitud y su moralidad de rebaño. Veía la soledad como una condición esencial para la transformación personal y la superación de uno mismo. En soledad, Nietzsche creía que uno podía confrontar las preguntas más profundas de la existencia y reunir el coraje para convertirse en quien realmente es. Considera esta cita de Nietzsche. El individuo siempre ha tenido que luchar para evitar ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, estarás solo a menudo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto para pagar por el privilegio de poseerse a sí mismo. Aquí, Nietzsche nos dice que el viaje hacia la autoafirmación, hacia la grandeza, a menudo requiere períodos de soledad y soledad. No es un camino fácil, pero según Nietzsche, la recompensa es el privilegio último de poseerse a uno mismo verdaderamente. En otra cita, Nietzsche dice, «La soledad es una cosa, la soledad es otra». Esta declaración simple pero profunda encapsula la visión de Nietzsche de la soledad como algo distinto de la soledad. La soledad, en la visión de Nietzsche, es un estado de carencia, una condición de falta de otros. La soledad, por otro lado, es un estado de plenitud, una condición de estar con uno mismo. Es en este estado de soledad donde uno puede cultivar la fuerza y la independencia necesarias para el camino hacia la grandeza. La lección clave de la perspectiva de Nietzsche es esta. La soledad no es un estado que deba temerse, sino una condición que debe buscarse. Es un crisol para la autotransformación y el camino hacia la grandeza. Así que si te encuentras solo, no desesperes. Abraza la soledad, ya que puede ser el camino que te lleve a tu mayor ser. Nuestra exploración de la soledad nos lleva ahora a la Dinamarca del siglo XIX, a los pensamientos de un filósofo que a menudo se considera el padre del existencialismo, Soren Kierkegaard. Nacido en 1813, el trabajo de Kierkegaard se centró en la existencia individual, la subjetividad y el viaje personal para convertirse en un verdadero yo. Su filosofía, al igual que la de Nietzsche, enfatiza la importancia del individuo, pero también introduce una dimensión única en nuestra discusión sobre la soledad. La filosofía de Kierkegaard se caracteriza por una profunda exploración introspectiva de la condición humana. Sus escritos transmiten una comprensión profunda de las complejidades de la individualidad y los desafíos existenciales que enfrentan los individuos. Para Kierkegaard, el viaje del individuo hacia la autenticidad y la autocomprensión es primordial y reconoció el papel esencial de la soledad en este viaje. La soledad, para Kierkegaard, era un ingrediente crucial en el proceso de autodescubrimiento y autocomprensión. Creía que en la soledad uno podía confrontar las ansiedades existenciales y la desesperación que a menudo acompañan el viaje hacia convertirse en un verdadero yo. Es a través de esta confrontación que uno puede encontrar el coraje para elegir su propio camino, para asumir la responsabilidad de su existencia. La multitud es la no verdad, por eso fue crucificado Cristo, porque Él, aunque se dirigía a todos, no quería tener nada que ver con la multitud, porque no permitió que la multitud le ayudara de ninguna manera, porque en este sentido repelía a la gente absolutamente. No fundó un partido, no permitió la votación, sino que sería lo que es, la verdad que se relaciona con el individuo. En esta cita, Kierkegaard enfatiza la necesidad del individuo de distanciarse de la multitud para realizar su propia verdad. Para Él, la multitud es un símbolo de existencia inauténtica. El camino hacia la verdad, según Él, no se encuentra en la multitud, sino en la soledad, donde uno puede relacionarse genuinamente consigo mismo. En otra declaración profunda, Kierkegaard describe, «Cuanto más se aísla uno, más se acerca a sí mismo». Aquí captura la esencia de la soledad como un camino hacia el autodescubrimiento. Sugiere que el aislamiento, en lugar de llevar a la soledad, puede llevar a una relación más cercana con uno mismo, facilitando la autocomprensión y la autenticidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de la perspectiva de Kierkegaard sobre la soledad? Es que la soledad no es sólo un estado de estar solo, es una condición existencial que facilita la autoexploración y la autocomprensión. Es un santuario donde podemos confrontar nuestras ansiedades, lidiar con la desesperación existencial y, en última instancia, encontrar nuestro yo auténtico. Ahora transportémonos a la América del siglo XIX, a las tranquilas orillas del estanque de Walden, donde encontramos a un hombre que no sólo reflexionó sobre la soledad, sino que también la vivió, Henry David Thoreau. Nacido en 1817, Thoreau fue un filósofo, escritor y naturalista estadounidense. Su filosofía giraba en torno a los principios de la autosuficiencia, la simplicidad y un profundo respeto por la naturaleza. Thoreau no sólo teorizó sobre la soledad, sino que la buscó, la vivió y compartió sus experiencias y reflexiones en su obra más famosa, Walden. Walden es un relato del experimento de Thoreau en vivir de manera deliberada. Durante dos años, dos meses y dos días, Thoreau vivió en una cabaña que construyó él mismo cerca del estanque de Walden. Lejos del bullicio de la sociedad, Thoreau se sumergió en la soledad y la simplicidad, su objetivo, vivir profundamente y sacar todo el meollo de la vida. La experiencia de Thoreau en Walden fue un testimonio del poder transformador de la soledad. En su autoimpuesto aislamiento, Thoreau encontró un espacio para reflexionar, observar, pensar y escribir. Su experiencia subraya el valor de la soledad como medio para comprometerse profundamente con los propios pensamientos y con el mundo natural. Veamos algunas palabras de Thoreau en Walden. «Nunca encontré un compañero que fuera tan compañero como la soledad. La mayoría de las veces estamos más solos cuando salimos entre los hombres que cuando nos quedamos en nuestras cámaras». En este pasaje, Thoreau expresa una profunda apreciación por la soledad, sugiriendo que la verdadera compañía no se encuentra en la compañía de otros, sino en estar solo. En otra cita, Thoreau escribe «Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que tenía que enseñar y no, cuando viniera a morir, descubrir que no había vivido». Esta poderosa declaración encapsula la motivación de Thoreau para buscar la soledad en Walden. Vivir de manera deliberada y auténtica, comprometerse con las verdades esenciales de la vida y aprender del mundo natural. El experimento de Thoreau en Walden demostró el poder de la soledad como un vehículo para la autoexploración y la autotransformación. Su soledad no era un estado pasivo de estar solo, sino un compromiso activo con sus pensamientos, su entorno y su propia existencia. Utilizó su soledad como un espejo, reflexionando sobre su vida, sus valores y su lugar en el mundo. Las reflexiones de Thoreau ofrecen una perspectiva profunda y práctica. Sus palabras nos invitan a reconsiderar nuestra propia relación con la soledad. Nos desafían a preguntarnos cómo podríamos, al igual que Thoreau, abrazar la soledad como compañera. ¿Cómo podríamos usar la soledad como un medio para comprometernos más profundamente con nuestra propia existencia? La experiencia de Thoreau en Walden sugiere que la soledad, lejos de ser un estado que debe temerse, puede ser una fuente de fuerza, claridad e introspección. Puede ser un catalizador para la autoexploración, una herramienta para la autotransformación y una puerta de entrada a una vida más auténtica e intencional. Desde la perspectiva de Thoreau, la soledad es un camino hacia una vida deliberada y un autodescubrimiento auténtico. Es una oportunidad para enfrentar los hechos esenciales de la vida sin las distracciones de la sociedad. Es un espacio donde uno puede comunicarse con la naturaleza, contemplar los misterios de la existencia y comprometerse más profundamente con los propios pensamientos. Nuestro viaje filosófico nos lleva ahora a mediados del siglo XX, donde encontramos a un hombre cuya vida y trabajo encarnan la resiliencia frente a la adversidad extrema. Víctor Frankel. Nacido en 1905, Frankel fue un psiquiatra austriaco y sobreviviente del holocausto, que desarrolló un enfoque terapéutico conocido como logoterapia, fundado en la creencia de que la naturaleza humana está motivada por la búsqueda de un propósito en la vida. Su obra seminal, El hombre en busca de sentido, es un relato de sus experiencias en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El libro entrelaza su narrativa personal con su doctrina terapéutica, ilustrando su profunda creencia en el poder de encontrar significado en la vida, incluso en las circunstancias más oscuras. La soledad, como exploraremos, jugó un papel significativo en este proceso de encontrar significado. Según Frankel, un sentido de propósito es lo que da significado a la vida. Propuso que podemos descubrir este sentido en la vida de tres maneras diferentes, creando una obra o realizando una acción, experimentando algo o encontrando a alguien y por la actitud que adoptamos frente al sufrimiento inevitable. Es aquí, en esta tercera vía hacia el sentido, donde la soledad entra en foco. En la soledad de los campos de concentración, Frankel descubrió que la soledad podía servir como un catalizador para la introspección y el autodescubrimiento. A pesar de las condiciones horribles, utilizó su soledad para reflexionar sobre su vida, recordar momentos queridos y ensayar mentalmente futuras conversaciones y reencuentros. Estos actos de desafío mental, realizados en soledad, lo ayudaron a mantener un sentido de propósito y esperanza. Considera estas palabras de Frankel, todo puede ser tomado de un hombre, menos una cosa. La última de las libertades humanas. Elegir la actitud de uno ante cualquier conjunto de circunstancias. Elegir el propio camino. Esta poderosa declaración subraya la creencia de Frankel de que incluso en la soledad más desesperada, los individuos retienen la capacidad de elegir su respuesta, de encontrar significado, de preservar su dignidad. Otra cita profunda de Frankel dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta percepción habla directamente del potencial transformador de la soledad. En momentos de aislamiento, cuando las circunstancias externas están más allá de nuestro control, estamos impulsados a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestros valores, creencias y propósito de vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de la perspectiva de Frankel? Su trabajo sugiere que la soledad, incluso cuando es impuesta y dolorosa, puede servir como un espacio para la introspección y el crecimiento personal. Puede ser un momento para reconectar con nuestros valores más profundos, para reafirmar nuestro propósito de vida y para fortalecer nuestra resolución. Aprendemos que la soledad, incluso en sus formas más dolorosas, puede ser un crisol para la autotransformación y un conducto para encontrar significado. Su vida y enseñanzas nos recuerdan que, incluso en nuestros momentos más solitarios, tenemos dentro de nosotros el poder de dar forma a nuestro destino, de encontrar propósito y de navegar por la vida con coraje y resiliencia. Mientras continuamos nuestra exploración de la soledad, ahora viajamos de regreso a la Francia del siglo XVIII para encontrarnos con Blaise Pascal, un hombre cuyas ideas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Pascal fue un verdadero polímata, contribuyendo a las matemáticas, la física y la filosofía. Era profundamente religioso y su obra filosófica se caracteriza por una profunda exploración de la naturaleza humana, la moralidad y la fe. Los pensamientos de Pascal sobre este tema se encapsulan de manera famosa en una de sus líneas más citadas. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilamente solo en una habitación. Es una declaración audaz, pero que revela mucho sobre la visión de Pascal sobre la soledad y la condición humana. Para Pascal, nuestro malestar con estar solos, nuestra constante necesidad de distracción y compañía, es un síntoma de nuestra insatisfacción con nosotros mismos. Buscamos actividad constante y compañía para evitar enfrentar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Esta incapacidad para sentarse tranquilamente en una habitación, según Pascal, es la raíz de muchos problemas humanos, ya que nos lleva a tomar decisiones erróneas, a actuar impulsivamente y a depender excesivamente de otros para nuestra felicidad y autoestima. La perspectiva de Pascal nos invita a reconsiderar nuestra relación con la soledad. Sugiere que si podemos llegar a sentirnos cómodos con estar solos, si podemos aprender a sentarnos tranquilamente en una habitación sin distracciones, podemos empezar a abordar nuestros conflictos internos, a obtener una comprensión más clara de nosotros mismos y a tomar decisiones más consideradas. Considera este pasaje de los pensamientos de Pascal. He descubierto que toda la infelicidad de los hombres proviene de un solo hecho, que no pueden quedarse quietos en su propia habitación. Aquí, Pascal repite su sentimiento anterior, vinculando la infelicidad humana con nuestra incapacidad para tolerar la soledad. Para Pascal, la capacidad de sentarse tranquilamente solo no es solo una habilidad. Es una puerta a la autocomprensión, la contentación y, en última instancia, al crecimiento personal. Desde la perspectiva de Pascal, entonces, la soledad no es algo que deba evitarse, sino algo que debe abrazarse. Es un espacio para la introspección, el autodescubrimiento y la mejora personal. Es una oportunidad para confrontar nuestros miedos, desafiar nuestras suposiciones y comprender mejor nuestros deseos y motivaciones. Al adentrarnos en el ámbito psicológico, encontramos a Carl Jung, un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó la psicología analítica. El trabajo de Jung ha tenido una influencia significativa en la psicología, la filosofía, la antropología e incluso las artes. Sus teorías sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individuación continúan moldeando nuestra comprensión de la mente humana. Central en el marco psicológico de Jung es el concepto de individuación, el proceso a través del cual los individuos desarrollan su potencial único innato. Es un viaje hacia la autorrealización, una transformación que nos permite integrar nuestros elementos conscientes e inconscientes y alcanzar la plenitud. Y en este viaje transformador, la soledad juega un papel crucial. Jung creía que la soledad proporciona el espacio necesario para la introspección y la autorreflexión, dos elementos esenciales en el proceso de individuación. Es en la soledad donde podemos confrontar nuestra sombra, la parte inconsciente de nuestra personalidad que a menudo negamos o ignoramos. Es en la soledad donde podemos comprometernos con nuestro mundo interior, explorando nuestros pensamientos, sentimientos, sueños y elementos inconscientes. Considera esta cita de Jung. Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Esta declaración subraya el desafío inherente en el proceso de individuación, un viaje que requiere que confrontemos y aceptemos todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que preferiríamos negar o suprimir. La soledad proporciona el espacio para este trabajo interior desafiante, pero gratificante. Jung también escribió, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas. Esta cita subraya la importancia de la autoconciencia y la autocomprensión en la navegación de nuestras relaciones con los demás. Al confrontar nuestra propia oscuridad interior en la soledad, podemos entender y empatizar mejor con las luchas de los demás. El concepto de la sombra de Jung es particularmente relevante para nuestra exploración de la soledad. En la psicología chunguiana, la sombra es un aspecto inconsciente de la personalidad con el cual el ego consciente no se identifica. En otras palabras, es la parte de nosotros que no vemos o conocemos. Esta sombra puede consistir en todo lo que hemos reprimido, descuidado o ignorado. En la quietud de la soledad, podemos invitar a nuestra sombra a la conciencia. Podemos permitirle emerger de los rincones oscuros de nuestra psique y reconocer su presencia. Esto no es una tarea fácil. Requiere coraje, paciencia y la voluntad de enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Sin embargo, es un paso necesario para lograr una comprensión más completa y auténtica de nosotros mismos. Jung creía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Al confrontar e integrar nuestra sombra en soledad, podemos tomar el control de nuestro destino, transformando lo que una vez fue inconsciente en una parte consciente y reconocida de nuestro ser. En la soledad, también tenemos la oportunidad de comprometernos con nuestros sueños, otro aspecto significativo de la teoría de Jung. Los sueños, según Jung, son una forma de comunicarse con nuestro inconsciente. Ofrecen representaciones simbólicas de nuestros conflictos internos, deseos y potencialidades. En el silencio de la soledad, podemos reflexionar sobre nuestros sueños, descifrar sus símbolos y obtener conocimientos sobre nuestro ser inconsciente. Finalmente, consideremos otra cita perspicaz de Jung. La soledad es para mí una fuente de curación que hace que mi vida valga la pena. Aquí, Jung reconoce el potencial terapéutico de la soledad. Es en la soledad donde podemos sanar nuestras heridas psicológicas, curar nuestro yo fragmentado y cultivar una psique más saludable y equilibrada. Al reflexionar sobre la perspectiva de Jung, vemos que la soledad no es meramente un estado de estar solo. Es un espacio enriquecedor para la introspección, el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Es un territorio sagrado donde podemos comprometernos con nuestro inconsciente, confrontar nuestra sombra y embarcarnos en el viaje de individuación. Ahora profundicemos en las obras de Jordan Peterson, un renombrado psicólogo canadiense y profesor. Peterson ha ganado un amplio reconocimiento por sus perspicaces perspectivas sobre la psicología, la filosofía y el desarrollo personal. Sus ideas resuenan con muchas personas que buscan orientación para navegar las complejidades de la vida. Un aspecto clave de la filosofía de Peterson es su énfasis en la importancia de la soledad. Reconoce que pasar tiempo a solas es crucial para fomentar la autoestima, mantener la cordura y desarrollar la resiliencia psicológica. Peterson argumenta que la soledad proporciona un espacio necesario para la introspección y la autorreflexión, permitiendo a los individuos obtener una comprensión más profunda de sí mismos y de su lugar en el mundo. En su libro, 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, Peterson destaca el poder transformador de la soledad. Escribe, si no sabes dónde estás exactamente, podrías estar en cualquier lugar, estás en el caos. Es de ese caos de donde puede surgir un nuevo ser, pero tienes que dejar IR lo que tienes y quizás quién eres para permitir ese surgimiento. Peterson sugiere que la soledad permite a los individuos desconectarse de las distracciones externas y profundizar en las profundidades de su ser, lo que lleva al crecimiento personal y al surgimiento de un yo más fuerte y auténtico. Peterson también explora el vínculo entre la soledad y el bienestar psicológico. Afirma que la soledad es esencial para mantener la cordura en un mundo lleno de constante estimulación y ruido. En su artículo, La necesidad de la virtud, dice, el desarrollo del carácter requiere soledad. Es en la soledad donde se libra y se gana la batalla con el caos, permitiendo a los individuos reunir la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Peterson cree que al comprometerse con la soledad, los individuos pueden confrontar sus miedos, enfrentar sus limitaciones y desarrollar la fortaleza interior necesaria para navegar las dificultades de la vida. Según Peterson, la soledad puede ser utilizada positivamente para el crecimiento personal y la resiliencia al proporcionar un espacio para la autoexaminación y la transformación personal. En su libro Mapas del significado, La arquitectura de la creencia, escribe, eres estable y capaz de tolerar tu propia perspectiva limitada y la terrible incertidumbre que esto conlleva. Permaneces estable, a pesar de tus muchas limitaciones y ante tu vulnerabilidad, y lo haces para que puedas aprender y prosperar y beneficiar a los demás. Peterson sugiere que al enfrentar su propio carácter y sus defectos, los individuos pueden cultivar la estabilidad, enfrentar sus vulnerabilidades y embarcarse en un viaje de mejora personal que no sólo los beneficia a ellos mismos, sino que también se extiende a los demás. Las teorías psicológicas de Jordan Peterson subrayan la importancia de la soledad para la autoestima, la cordura y la resiliencia psicológica. A través de la introspección, la autorreflexión y la capacidad de confrontar las propias limitaciones, los individuos pueden encontrar significado, fomentar el crecimiento personal y navegar las complejidades de la vida con mayor resiliencia. Al abrazar la soledad, los individuos pueden embarcarse en un viaje transformador que conduce a una comprensión más profunda de sí mismos y a una existencia más plena. En conclusión, la exploración de las opiniones de Jordan Peterson sobre la soledad nos deja con una invitación profunda a reflexionar sobre nuestras propias perspectivas y experiencias con la soledad. Cada uno de nosotros tiene una relación única con estar solo, y es a través de la introspección y la autorreflexión que podemos profundizar nuestra comprensión de su potencial transformador. Al navegar por las complejidades de la vida, recordemos las lecciones que hemos aprendido de estos filósofos y psicólogos. La soledad no es un estado a temer o evitar, sino un santuario para el autodescubrimiento, el crecimiento personal y el bienestar psicológico. Es en los momentos de soledad donde podemos confrontar nuestros conflictos internos, abrazar nuestras vulnerabilidades y forjar un camino hacia una vida más auténtica y plena. Abrazar la soledad es un acto de valentía, una afirmación de nuestro propio valor y la creencia de que podemos encontrar consuelo y sabiduría dentro de nosotros mismos. Es una oportunidad para nutrir nuestro bienestar mental y emocional, para escuchar los susurros de nuestra alma y para conectar con las profundidades de nuestro ser. Así que te animo a ti, espectador, a tomar un momento para reflexionar sobre tu propia relación con la soledad. ¿Cómo percibes si te relacionas con los momentos de estar solo? ¿Los abrazas como oportunidades para el autodescubrimiento y el crecimiento? ¿Estás abierto a los conocimientos y la sabiduría que pueden surgir de la quietud y la introspección? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a cultivar una relación más intencional y significativa con la soledad. En un mundo lleno de ruido constante y distracciones, abrazar la soledad es un acto radical de autocuidado. Es un acto de reclamar tu propio tiempo, espacio y pensamientos. Es un acto de amor propio y autocompasión. Abrazar la soledad te permite escuchar tu voz interior, honrar tus necesidades y deseos y trazar tu propio camino en alineación con tus valores y aspiraciones. Mientras embarcas en tu propio viaje de autodescubrimiento, recuerda que la soledad no es un signo de debilidad o aislamiento, sino una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el empoderamiento. Abrazar el regalo de la soledad y permitir que te guíe en un camino de autodescubrimiento, autoaceptación y autorrealización. Que abraces la soledad como un amigo, un compañero en tu viaje de autodescubrimiento. Que encuentres consuelo, inspiración y resiliencia en sus profundidades y que la sabiduría de estos filósofos y psicólogos continúe guiándote mientras navegas por los vastos paisajes del ser.